La ciudad de Tenerife Esta es la capital de Tenerife, está en el océano Atlántico, son las Islas Canarias, tienen mucha vegetación. Esta es Santa Cruz de Tenerife de noche. ¡Es muy profundo! Aquí lo tenemos, ¿lo veis? Viene a toda velocidad. Ahora tendré que parar y recoger más pasajeros. Hola, este es mi gato, Negrita. Tiene 16 años, lo que me da de gato serían unos 105. Negrita, saluda a la camarita. ¡Hola, amiguitos! Y ahora, vamos a ver los juegos. El otro día estaba en casa de un amigo, estaba sentado en la silla y de repente me alucinó ver que en la tele había un tsunami. Eso fue increíble porque un tsunami no se puede ver todos los días. Y bueno, como ya estaba muy lejos, lo grabé ante la tele porque no podía ir a Japón para grabarlo. Sentí como lástima porque la pobre gente han perdido sus casas, todo lo que tienen. Está muy mal. Me parece increíble porque una hora normal no puedo hacer eso. Eso es un fenómeno natural. La gente de Japón tiene que estar destrozada porque han perdido su casa, todo lo que tenían. La gente, seguro que cuando se levantan por la mañana, se levantan llorando porque es que perder algo tan importante como todo lo que tienen o la ciudad, ya es algo muy fuerte. Seguro que piensan que ellos pueden rearse de su vida, que pueden empezar de cero. Pueden seguir adelante porque sí, perdieron las cosas, pero se mantienen todavía. Su familia está... y hay gente que le puede ayudar. No están solos. Vivo en Santa Cruz de Tenerife y os voy a enseñar lo que está haciendo mi madre. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo de comer? Una empanada de tubo. Sí. Estamos usando unos huevos, por ponérselos. ¿Y qué pasaría si te han dado un trabajo en Argentina y tú quieres ir y... pero nosotros no queremos ir? ¿Qué? ¿Vas tú sola o te vas a quedar aquí? Pues me quedo aquí con ustedes, ¿no? Aquí en Tenerife hacemos unas clases de pintura donde pintamos cuadros. ¡Hola Brasil! Él se llama Jean Pierre y este es su cuadro. Estos árboles son bastante raros porque tienen picos. No estoy segura si es un virus o si es una cosa de nacimiento. Estos árboles son bastante raros. Hola. Hola. Esto... ¿Tú vienes de otro país? Sí. ¿De qué país? De Paraguay. De Paraguay. ¿Y hace cuánto tiempo que estás aquí? Nueve años. ¿Y? ¿No? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?